Por amor, se han pegado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, hay quien haya querido regalar tres señas. Por amor, me agradezco al mar y con la cruz a vueltas. Aunque en el que también, por amor, en tu guerra de la tierra. No llores, no llores, por amor, se contó que las aguas de la fuente se les va. Por amor, con un beso se paga como los labios de su venta. Por amor, existir en el mundo siempre calma belleza. Por amor, soy de ti. Y seré toda la vida mientras viva. Por amor, soy de ti. Por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, un mariachi siempre pasará. Y en las alas de la mariposa, los colores se creerán. Por amor, por amor, por amor. Por amor, que aún llevo las luces que me llevo en su viento. Por amor, por amor, por amor. Por amor, soy de ti. Y seré toda la vida mientras viva. Por amor, soy de ti. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, soy de ti. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. ¡Bravo!